¡En el torrente de gallinas! Filmaciones Robles, humildemente, ahí. ¡Ajá! Y en ese torrente maravilloso, torrente de gallinas, que dejó en el escondite en la mesa de la chorrera, en el cumpleaños de Javier Sancur Padre, con la guitarra de Ranito Pinzón, Julio Ramírez, por cortesía del amigo Chico Rodríguez y esposa, le corresponde plantear el tema, o partir por delante a quien más, al que tenía que estar, aquí está, el timendoso brujo del pedregoso, hablamos de Aníbal Delgado Abumbo. ¡Muchas gracias, mi hermano! De que sacamos la tarea, la sacamos, porque Dios lo quiere así. ¡Ay! ¡Aunpa, Jaimundo! ¡Hombre, Frank! Vamos a la terraza, el 17 de agosto. Luis Guerrero, Moyo Cisnero, otro combate de guilante, ahí. ¡Ay! ¡Aunpa, Jaimundo! ¡Ay! 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 ¡Aunpa, Jaimundo! ¡Y yo veo enjuita! ¡Ay, ay, 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 oiga a la mujer bonita! ¡Fmayı está aquí! ¡Bella flor, bella flor, bella flor de primavera, dame un poco de tu amor, antes de que yo me muera. ¡Bella flor, bella flor, bella flor de primavera! ¡Dame un poco de tu amor, antes de que yo me muera! Cuando me pongo a escribir un verso a una dama hermosa Le voy diciendo en mi prosa lo que yo suelo sentir Cuando a mí como varón me gusta alguna doncella Con solo pensar en ella me lleno de inspiración Siento una gran sensación difícil de describir Y así puedo convertir en un paisaje la bruma Con la tinta de mi pluma cuando me pongo a escribir Echabrojo, Ramírez y Raulito Javier Sanjur, padre Llegamos a la buena tarde, jefe A las ocho ahí que dice Santiago Chavo Gutiérrez Capitana iluminada Y qué decir de Ramón Lazo Cuatro de noviembre Ya me dijo Richard que si tengo miedo que no vaya Música 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 Oiga, la mujer bonita Ella pasa y me adorará Me olvidé de ti Me olvidé de ti Me olvidé de ti Ahora tengo a otra Mi vida ponme atención Mi vida ponme atención Porque te llevo dentro de mi corazón Sufre mucho el corazón Sufre mucho el corazón De un poeta al componer Cuando por una mujer Expresa su decepción Su triste composición A escribirla se propone Melancólico se pone Padeciendo cada día Se refugia en la poesía Cuando el poeta compone Música ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Irving! ¡La nueva generación del canto! ¡Apa, Jaimundo! ¡Y un tanto, Jaimundo! Poeta, como dice la canción Yo por eso no me doy ¡Ey! ¡Apa, Jaimundo! ¡Es la que ruede! ¡Es la que ruede! ¡La que ruede! ¡Es la que ruede! ¡Apa, Síンフleton! ¡Es la que ruede! ¡Apa, Jaimundo! ¡Apa, Jaimundo! Ay, 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 oiga a la mujer bonita. Nunca me has querido, por eso me lo aprecias. Nunca me has querido, por eso me lo aprecias. Oh, mejor, por eso me lo aprecias. Oh, mejor, por eso me lo aprecias. La décima de Espinel la proyecto con fervor y escribo un verso de amor más hermoso que un clavel. Mi mente sobre el papel, mi pluma sobre el papel, escribe muy afanosa. Y mi mente prodigiosa se inspira más no poder para entonces componer un verso a una dama hermosa. Está enamorado el hombre. Honorable, déjela que ruede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Brujo! ¡Ahí voy! ¡Gracias! ¡Gracias! si no aguantamos la tarea está Chacalín y Crista controlador en hoja el toro también canta Efraín Batista Felipe Apolayo guitar solo el poeta enamorado el poeta enamorado de amor se pasa escribiendo y en cada poesía diciendo todo el desprecio causado por el despecho acabado se le pierde su alegría el semblante que tenía llega a desaparecer por culpa de esa mujer que no le correspondía que no le correspondía por el despecho se le va un pollo mira lo que me dijo Arsenio Anante y se pongan el tema de dinosaurio Aníbal el problema es la respuesta mielo no Ay, dígale a Rosalina que no me espere, que voy pa' Coiba. Ay, dígale a Rosalina que no me espere, que voy pa' Coiba. Oh, hombre, que no me espere, que voy pa' Coiba. Ay, apinto. Estando lo que yo ansío, tenerla siempre conmigo, para que me dé su abrigo en esas noches de frío. En mi locura es varío, por no llorar ni sufrir, mejor prefiero escribir, haciendo un poco de esfuerzo, para expresar en mi verso, lo que yo suelo sentir. Dígaselo, dígaselo, Ramírez y Raúlín. Viene la gente llegando, ¿ah? Minúsculo, auténtico. Brujo del pedregoso. Ah, está guardando los misiles delco ahora más tarde, Arsenio. Comando a la composición, echamos. 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 Concontecimiento, ch местоatabrata, hermano. Comando a la composición, echamos. Premiso, álì, Indians, choco en tallar, construcción, menuju, saúde, niños, médica, ujines, lology, amigos. Estando aparte de la composición B narrower en contexte. Ay, 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 morena, dígaselo. Ay, 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 fulina, yo no lloro, yo no lloro. Yo no lloro más por esa mujer bonita, yo no lloro más. Y hay un bellón, yo no lloro más. Y hay un bellón, yo no lloro más. No llores, chicos, déjela que ruede. Chico, compro todo ese cuerrero ahí en la mesa. De tantas desilusiones una nostalgia lo abraza y viviéndose la pasa en un mundo de ilusiones. Hace poesías y canciones para esa mujer que adora. De tanto amarla le implora por un poco de su amor. Y al no aguantar el dolor, por dentro y por fuera llora. Locutor. Anoche antes de dormir, anoche antes de dormir cogí una pluma, una hoja. Despertando una congoja, esto me puse a escribir. Mi amor, te quiero decir que eres toda mi alegría. Cuando no te veo de día, es capricho para mí. Me estoy muriendo por ti, muñeca del alma mía, chiquilladita. Ahí está. El que inventó su brujo de fregoso, arriba delgado. Irving García. Miren lo que acaba de escribir. Firmaciones Roble. Yo grabando cantadera aprendo de ejecución, de rima y composición de la pluma tesonera. Por eso de esta manera yo escribo mi cuarteta, corriendo voy a la meta. Cada día sigo aprendiendo, invento y sigo escribiendo, tratando de ser un pueta. Firmaciones Roble. Panamá para el mundo. Esa guitarra maravillosa del amigo Ronito Pinzón. Johnny Ramírez, Ramírez y Pinzón. Póngale calidad, sentimiento y estilo que estamos donde se puede. En el cumpleaños del amigo Javier Sancurro. Padre Ejo. Póngale Ramírez. Firmaciones Roble. Humildemente ahí. Firmaciones Roble. ¡Gracias! 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 Antes que nada, eh... quiero darle la bienvenida a todo el público que está, que viene llegando. No andamos bien de salud, pero aquí estamos poquito a poco sacando la tarea. Eh... Tengo que darle gracias a mi compadre... ¡Cristian Pérez! Mi compadre y colega que... me hizo el viaje hasta acá. Entonces que se hizo... a todos los promotores de eventos que están, porque si me pongo así uno por uno, imagínense. Eh... Cantaba una décima... Cantaba una décima de la pluma de Junior Rivera de Bacamonte. ¿Cómo no, Aníbal Delgado? Junior Rivera, el poeta de Bacamonte, el más pesado de Bacamonte. Cantaba Aníbal Delgado. Eh... Irving... Irving García. ¿Ah? De Libra, sí. Irving García cantaba. ¡Ah, me toro! ¡Miren, nosotros! ¡Qué bonita décima! El amor es el amor. Y cuántas poesías no le escriben los poetas enamorados a esos seres que los abandonan. Está Julio César escribiendo, deshojando toda tristeza en el celular ahí, mandando. Esto es una décima de Joel Tenorio Mendoza, de allá de la Candelaria Río Grande. Le enviamos el saludo a nuestro vecino Joel Tenorio, que nos sortió de décima cuando iniciábamos nosotros nuestro primero pinino. Y una de esas primeras décimas es esta, el poeta enamorado. Joel Tenorio Mendoza. ¡Vámonos, gracias Irving García! Acá compartiendo con nosotros. Hoy quiero darles la bienvenida a la familia Paricio. La gente de la Pita Rizorro. Están por acá con nosotros, reunidos ahí. Acaban de arribar a compartir con nosotros lo que es el tremendo evento de Parranda. Sigue llegando las amistades. Polatinamente a compartir y a disfrutar de lo que es la tremenda festividad del amigo Javier Sanjur, padre. Acá en la parriera del escondito, donde estamos ubicados. Con la gente buena que nos acompaña y disfruta con nosotros, que es la tremenda festividad. Muchos amigos llegando a compartir con nosotros esta tremenda actividad. Por cierto, reunidos aquí, gozando de lo que es la campabela. ¡Vaya, primer amigo, Frank Castillo!